A comienzos de 2012, Merlía, Zuma el delfín y sus amigas vuelven en una nueva película. Barbie en una aventura de sirenas 2. Tu sirena favorita viajará a océanos lejanos. Para competir en el campeonato mundial de surf. Hará nuevas amistades. Montará grandes olas. En una aventura aún más grande. Barbie en una aventura de sirenas 2. Una nueva película emergiendo en DVD a comienzos de 2012.